La clase pasada, la clase pasada estábamos hablando de la tabla periódica. Bueno, a lo último que se nos dañó la conexión, les estaba diciendo que los elementos que están en azul, en la tabla periódica, todo lo que está en azulito, ya sea azul claro, azul oscuro, son metálicos. Son metales, por ejemplo, el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio, son metales. Los elementos que ustedes ven en fondo, en fondo verde, son no metales. Los no metales tienen cualidades totalmente opuestas a los metales. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de la electricidad del calor, los metales son brillantes, los metales son duros. Los no metales son todo lo contrario. Generalmente los no metales son gaseosos. Hay algunos pocos que son sólidos, pero son como una consistencia rocosa, diferente a los metales. Y en la mitad, de color salmón, tenemos en la tabla periódica los semimetales. Se les llama semimetales porque tienen propiedades que se parecen a los metales, pero no tienen la misma, digamos que no son de la misma profundidad esas propiedades. Por ejemplo, los semimetales tienen una propiedad que son semiconductores. Conducen la electricidad del calor, no de tal manera tan efectiva como los metales, pero sí de una manera que los permite utilizar en circuitos eléctricos de computadora, en chips, chips de computadora. Muy bien, entonces también les decía que todos los elementos que están con letra negra en la tabla periódica, en esa tabla, todos los que tienen letra negra son sólidos, los que están en letra azul son gaseosos, los que están en letra roja son líquidos y los que tienen la eléctrica blanca son sintéticos, artificiales. El hombre los creó en laboratorio. También les decía anoche del martes que la tabla periódica tenía abajo unos elementos que se dan como moraditos, también son metálicos, pero la diferencia es que esos elementos son más 50 en menor proporción en la naturaleza, son más escasos. Bueno, les ha dicho que había grupos, que son las columnas, y periodos, que son las filas horizontales. Bueno, ¿quién tiene preguntas sobre la tabla periódica? ¿Preguntas sobre la tabla periódica? ¿Preguntas sobre la tabla periódica? Sí, todos estos son metales del grupo B, todos son metales. Ahí están los metales conocidos, ahí está el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el carno, la plata, el oro, el platino, el mercurio, aquí están todos estos. Vean que el mercurio aparece con letra roja, quiere decir que es el único metal que a temperatura ambiente es líquido, está en estado líquido. Bueno, eso de los metales también podemos decir que son brillantes, tienen brillo. Son maleables, maleables quiere decir que usted los puede deformar para hacer figuras, para hacer cucharas, platos, monedas. También son dúctiles, dúctiles quiere decir que usted los puede estirar para generar hilos. Según se puede hacer hilos con los metales, cosa que no puede hacer con una roca, por ejemplo. Vean que el sodio, el magnesio, el potasio y el calcio son metálicos, son metales. Muy bien. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen de la tabla? Profe, este numerito en el oxígeno es el 110079 ¿no escuché bien? Profe, en el oxígeno Sí El número 1000 Bueno, un niño 0079, ¿eso es qué? En el oxígeno Sí, arriba No, ese número Ese número, ¿no? Ese no es el oxígeno Ese nos dice 15,9 Sí, sí, en el hidrógeno Esa es la masa del átomo en unidades de masa atómica Masa atómica Se llaman unidades de masa atómica Es como se mide la masa de los átomos ¿Qué tiene como referencia el átomo de carbono? Ese sistema de medida Bueno Bueno, les había dicho la clase pasada que estos se llaman gases nobles los de la última columna a excepción del helio son gases que ya cumplen con la ley del octeto ¿se acuerdan de eso? Ley del octeto La clase pasada hablamos de la capa de valencia que es la última capa de electrones la más externa y que los electrones que están en la capa de valencia se llaman electrones de valencia y que hay una regla, una ley natural es que los átomos siempre buscan tener ocho electrones en su última capa y estos átomos, estos cinco el neón, el argón, el criptón, el senón y el radón son los únicos elementos que cumplen con la ley del octeto quiere decir que esos átomos son inertes no reaccionan con nada como ya cumplen con la ley del octeto no molestan con ningún átomo se llaman gases nobles bueno, seguimos vamos a ver algunas propiedades que varían en la tabla periódica se llaman propiedades atómicas por ejemplo vamos a empezar viendo la electronegatividad ojo, vayan escribiendo estos nombrecitos y vayan analizando el significado cualquier duda me pregunta quien quiere leer la presentación profe, electronegatividad es una medida de la tendencia de un átomo o una molécula para atraer electrones en la tabla disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha el menos electronegativo es el cesium y el más electronegativo es el flúor según las según las buenas noches hola a todos relativas de los átomos que participan de un enlace serán las características de este bueno, entonces ¿qué quiere decir eso que leyó la compañera? profe, yo creo que no entendieron porque no leí bien yo tampoco entendí ¿quién me dice que entendieron de ese texto? ¿qué entendieron? bueno, que hay unos que hay unos que hay unos que son más electromagnéticos no, electronegativos electromagnéticos no, electronegativos bueno, ¿qué es eso de electronegatividad? ¿qué significa eso de electronegatividad? ¿qué significa yo tienen encargas negativas? no no yo creo que no tienen encargas negativas es la tendencia que tiene un átomo a robar electrones de otro otra vez es la tendencia a un átomo para atraer o robar electrones de otro átomo ¿listo? quiere decir que los átomos más electronegativos son más robones le quitan electrones a otros ¿queda claro? entonces en la tabla periódica en la tabla periódica hay hay átomos que son muy electronegativos y hay átomos que son poco electronegativos los que son muy electronegativos le roban electrones a los que no son tan electronegativos eso es lo que quiere decir ¿queda claro que la electronegatividad? ¿quién tiene duda? necesito que esto quede claro porque ahorita lo vamos a ver en las preguntas todos tienden a ser negativos sino que unos más que otros no negativos no electronegativos sí señor exacto todos tienden a ser solo que hay un valor por ejemplo el átomo de menos electronegatividad es de 0,7 tiene un índice de 0,7 de electronegatividad y el más electronegativo tiene un índice de 4,0 que es el flúor el flúor entonces nosotros ¿cómo sabemos si un átomo es más electronegativo que el otro? hay una reglita vean lo que dice aquí vean esa reglita si la ven si profe si profe hay que hacer una aclaración es que los gases nobles que son la última columna de la tabla no poseen valor de electronegatividad ellos no son ellos son son nulamente electronegativos son los únicos que no tienen electronegatividad porque ellos ya consiguieron 8 electrones en su última capa entonces no tienen necesidad de robarle a nadie ellos por naturaleza desde su origen ya tienen 8 en su última capa 8 electrones bueno entonces si usted tiene la tabla perrídica ¿hacia dónde aumenta la electronegatividad? según la según según el hacia el oxígeno las columnas que están en el oxígeno la flecha hacia dónde tira hacia la derecha y hacia dónde más y hacia arriba y hacia arriba muy bien o sea que entre más me muevo a la derecha más electronegativos son los átomos y entre más me muevo hacia arriba también más electronegativos vean aquí vean acá estos de acá son los menos electronegativos y estos de acá son los más electronegativos vean estos son los menos electronegativos y estos son los más electronegativos ¿queda claro? entonces todos los que estén más a la derecha son más ¿qué? electronegativos más electronegativos todos los que están más a la derecha y todos los que estén también más hacia arriba más hacia arriba por ejemplo vean vean estos de acá se alcanza a ver bien el gráfico sí bro es pequeño pero se ve lo que hace vean acá este que está aquí es el flúor es el más electronegativo de todos porque es el que está más a la derecha y más arriba o acuérdense que aquí se está quitando esta columna de acá que son los gases nobles esa se eliminó porque ellos no tienen electronegatividad ellos ya tienen ocho electrones en su última capa desde su nacimiento y estos que están acá son los menos electronegativos vean 0,7 el cesio y el francio y el flúor tiene 4.0 es el más electronegativo entonces conclusión la electronegatividad aumenta en qué dirección a la derecha y también hacia arriba entre más arriba me mueva más el electronegativo por eso la flecha por eso la diapositiva anterior le mostraba esta flecha hacia arriba y hacia la derecha o sea la electronegatividad aumenta así aumenta así eso quiere decir que la electronegatividad aumenta así ¿listo? hacia arriba y hacia la derecha ¿queda claro? sí bueno eso es digamos una tendencia más o menos eso no es así a rajatablas pero es una tendencia más o menos observable bueno esto es muy importante si los pueden preguntar bueno la otra propiedad que vamos a hablar se llama radiatómico para no complicar aquí la definición voy a decir que el radiatómico es el tamaño del átomo tiene que ver con el tamaño del átomo vean acá el radiatómico se comporta en la tabla de manera opuesta a la electronegatividad vean que el radiatómico hacia abajo aumenta hacia abajo aumenta el radiatómico y también aumenta de derecha a izquierda o en otras palabras disminuye de izquierda a derecha disminuye hacia acá y aumenta hacia acá ¿listo? entonces el radiatómico aumenta hacia la izquierda y aumenta también hacia abajo o sea es todo lo contrario a la electronegatividad quiere decir que los átomos más grandes ¿dónde están? los átomos más grandes ¿dónde están? abajo abajo y a la izquierda 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 este es el más grande es el celsio exacto vean el rovidio el francio el celsio son más grandes bueno acá los de más abajo y a la izquierda son más son más grandes y los que están más a la derecha y hacia arriba son más pequeños vean cómo son pequeños el flúor es pequeñito comparado con el potasio o el rovidio el flúor es pequeñito bueno entonces vean la gráfica vean la gráfica hacia la derecha ¿qué aumenta? hacia la derecha ¿qué aumenta? la electronegatividad y también aumenta ¿hacia dónde? hacia arriba ¿y si yo y si yo saco de juego esta columna si yo que elimino esta columna ¿cuál es el elemento más electronegativo? el flúor el flúor el flúor es el más electronegativo ¿por qué saco de juego esta columna? que son los gases neobles exacto porque ya porque ya tienen usted dijo que 8 de eso ¿cierto? exacto ellos ya por naturaleza tienen 8 electrones en su última capa así que no se ponen por ahí a buscar nada ellos ya cumplen con la ley del octeto listo la regla del octeto ya tienen sus 8 en cambio el flúor tiene 7 en su última capa ahorita lo vamos a ver entonces necesita 1 por eso lo busca todos los de la columna del flúor necesitan 1 ya tienen 7 en su última capa bueno ¿y el rayo atómico hacia dónde aumenta? hacia la izquierda y hacia abajo exacto acá muy bien hacia abajo y hacia la izquierda no pierdan de vista esto no se olviden o sea que estos átomos que hay por acá son más grandes tienen mayor tamaño que estos átomos que hay por acá porque el tamaño del átomo aumenta hacia la izquierda y hacia abajo estos son más grandes que los de acá bueno preguntas sobre estas dos propiedades estas son las más importantes electronegatividad y rayo atómico hay otras pero no las vamos a ver bueno ¿qué vamos a ver ahora? la primera parte de esa clase nos vamos a concentrar en algo que llaman configuración electrónica configuración electrónica ¿qué es la configuración electrónica? ¿quién me dice? ¿qué será eso? yo les había dicho que en el centro del átomo está ¿qué? ¿cae en el centro del átomo? el núcleo el núcleo ¿y de qué está hecho el núcleo? de protones ¿y qué más? neutrones y neutrones bueno este es el núcleo tiene protones y neutrones y alrededor ¿qué hay? ¿qué hay alrededor? los electrones los electrones ¿y ellos qué hacen ahí? ¿ellos qué hacen? ¿los electrones ¿qué hacen ahí? los electrones ¿pero de qué manera están los electrones alrededor del núcleo? ¿ellos de qué manera están ahí? ¿ellos están dando qué? carga positiva están girando no, los electrones tienen carga negativa están girando ¿pero qué hacen? ¿qué hacen? están girando están girando pero ellos están girando en capas o sea hay una capa hay dos capas hay diferentes capas ¿de qué? de electrones exacto hay diferentes capas de electrones o sea que cada átomo tiene un número determinado de capas y un número determinado de electrones me quedó feo el dibujo bueno lo que les quiero decir es que la configuración electrónica lo que me explica o lo que pretende explicar la configuración electrónica es cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo vamos a ver cuál es la posición de ellos ellos están en diferentes capas siguen los diferentes colores de este dibujo supongamos que el uno es la primera capa el dos es la segunda capa el tres es la tercera capa el cuatro es la cuarta capa y así son varias capas según el átomo y en cada capa ellos están girando en cada capa ellos están girando vean estos que estoy dibujando aquí son los de qué capa estos electrones se están girando aquí son de qué capa de la tres de la tres la tres es la verdecita y estos son los de la dos y acá hay un electrón de la cuatro y por acá hay otro electrón de la cuatro ellos giran en muchas direcciones queda claro si uno va por acá el otro va por aquí arriba el otro va por la mitad eso es por todos lados pero siempre dándole vuelta al núcleo listo eso entonces qué es lo que nosotros vamos a aprender ahora es vamos a aprender a ubicar cuántos electrones van en cada capa para cada dato eso tiene el nombre de configuración electrónica así se le llama configuración electrónica bueno esto es lo que les voy a decir bueno esto que ven acá es un átomo entonces lo primero que les voy a decir es que hay varios niveles o capas en los que los electrones se están moviendo si los ven acá nosotros en esta foto vemos hasta el nivel ¿qué? ahí vemos hasta el nivel ¿qué? cuatro cuatro pero hay más niveles hay más niveles entonces vamos a estudiar hasta siete niveles siete niveles si los ven acá ¿sí ven los siete niveles? sí señor siete niveles listo entonces vamos a hablar de siete niveles ¿qué son niveles? simplemente que en cada nivel los electrones tienen diferente energía listo ellos se mueven con diferente energía en cada nivel la energía del electron es diferente eso es lo que sucede en cada nivel la energía es diferente bueno esto que está acá se llaman subniveles o se les llaman orbitales ¿qué son estos? estas son las rutas que los electrones siguen o sea son las órbitas los orbitales hay órbitas tipo S hay órbitas tipo S que pueden almacenar dos electrones vean acá entonces las órbitas tipo S pueden almacenar ¿cuántos electrones en el máximo? dos dos quiere decir que en un subnivel o en un orbital S caben dos máximo dos puede caber uno máximo dos o sea estos son los orbitales más pequeños son los orbitales más pequeños vean esto en las órbitas tipo P caben máximo ¿cuántos? seis 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 en las órbitas tipo D caben cuántas ¿cuántos electrones? diez y la CP los orbitales tipo F tienen catorce electrones máximo entonces una cosa son las capas los niveles y otra cosa son las esferas o digamos los caminos que los electrones siguen se llaman orbitales y hay de cuatro tipos S P D y F y cada uno el S es el más pequeño le caben dos al P le caben seis el D es un poquito más grande le caben diez y el F es el orbital más grande o los orbitales más grandes le caben catorce listo queda claro los niveles varían pueden ser menos en este caso son siete no más son siete vamos a analizar siete sí señor pero esos son los niveles que puede tener hay átomos que solo tienen un solo nivel hay átomos que tienen dos tres cuatro listo o hay átomos que pueden llegar hasta el séptimo nivel listo eso depende de la cantidad de electrones que tenga un átomo por ejemplo vamos a ver unos casos generales si este es el núcleo este sería el primer nivel ¿cuántos electrones pueden caber en el primer nivel? en nivel uno dos dos máximo dos por eso no sé si ustedes se dan cuenta acá ¿cómo aparece? en el primer nivel aparece primer nivel hay un orbital S y en ese orbital S hay dos electrones ¿se dan cuenta? sí bueno ahora vamos para el nivel dos ¿cuántos electrones hay máximo en el nivel dos? ocho ocho vean aquí si ustedes se dan cuenta en el nivel dos allá hay ocho electrones vean este dos quiere decir nivel dos la S quiere decir que un orbital S que tiene dos electrones y la P un orbital P que tiene seis electrones en total tiene ocho si se dan cuenta bueno sigamos el tercer nivel ¿cuántos tiene? dieciocho máximo no quiere decir que siempre tenga dieciocho electrones el tercer nivel eso quiere decir que un átomo puede tener máximo dieciocho puede tener mínimo uno y máximo dieciocho en la tercera capa bueno ¿y qué tipo de orbitales hay en la tercera capa? hay orbital S hay orbital P y hay orbital D para un total de dieciocho ¿siguen la suma? ¿siguen la suma? dos seis ocho y diez dieciocho pero entonces en cada orbital pueden haber varios subniveles no en cada nivel hay subniveles eso en cada nivel hay subniveles estos son los subniveles los orbitales yo pienso que en cada nivel solo había un por ejemplo no pueden haber varios orbitales por ejemplo en el nivel tres que es este que estamos viendo dijimos que máximo caben dieciocho electrones ¿cómo se han distribuido los dieciocho electrones? entonces en el nivel tres hay un orbital S que almacena dos también hay un orbital en el nivel tres hay un orbital P que almacena ¿cuántos? seis y también en el nivel tres hay un orbital D que almacena diez eso suma en total ¿cuánto? dieciocho dieciocho el tres quiere decir que estamos hablando de la capa tres nivel tres la S quiere estar hablando del tipo de orbital S, P, D o F y el numerito de arriba quiere decir cuántos electrones por ejemplo en la capa uno solamente puede haber un qué solamente hay un orbital S con dos electrones en la capa uno en el nivel uno ¿si se dan cuenta? este uno quiere decir nivel uno el S quiere decir subnivel S o orbital S y el dos quiere decir dos electrones ¿queda claro? pero en el nivel uno no puede haber más subnivel S no sí no solamente máximo dos electrones en un subnivel S o en un orbital S en el nivel uno solamente hay un orbital S que tiene dos electrones máximo uno o dos uno y dos máximo bueno vean cuando aquí no me dice cuántos electrones tiene la cuarta capa ¿cierto? aquí no dice esto pero yo puedo hacer las cuentas aquí el cuarto nivel o la cuarta capa ¿cuántos electrones puede tener? tiene dos seis ocho dieciocho diez catorce treinta y dos veinticuatro treinta treinta y dos treinta treinta y dos treinta y dos o sea que en la cuarta capa usted máximo puede encontrar treinta y dos electrones puede encontrar uno o máximo treinta y dos ¿y en la quinta? en la quinta veinticuatro treinta treinta y dos treinta y dos también ya en el sexto empieza a disminuir el número de electrones ¿cuántos suman en el sexto? dieciocho dieciocho y la última capa como yo les dije la última capa puede tener vean aquí la última capa ¿cuántas puede tener? ¿cuántos electrones acá? ocho dice menor igual a qué? ocho menor igual a ocho o sea que máximo pueden haber ocho electrones en la última capa ya eso ustedes lo sabían se llama capa de valencia esos electrones se llaman electrones de valencia y pueden ser un total máximo de ocho ¿listo? veanlos acá aquí están ocho ¿cómo están distribuidos esos ocho? hay dos en un orbital S y seis en un orbital P pero un total de ocho ¿te aclaro eso? lo único que tienen que aprenderse de memoria son estas cuentas estos números ¿cuánto cabe en cada orbital? ¿listo? ¿cuántos electrones caben en el orbital D? 10 máximo 10 máximo 10 ¿y en el F? máximo 14 máximo 14 ¿y en el S? máximo 2 máximo 2 y en el P máximo 6 no olviden eso entonces yo les he mostrado aquí un poco de cosas pero ya les voy a enseñar cómo se utiliza ese gráfico esas flechas ¿para qué son estas flechas? esas flechas son para construir ¿qué? ¿para construir ¿qué? la configuración electrónica exacto entonces vamos a aprender a hacer a construir la configuración electrónica para varios tipos de para cualquier átomo por ejemplo vamos a aprender vamos a aprender a sacar esto aquí me están diciendo que la configuración electrónica del flujo es esta entonces vamos a aprender de a dónde salió esto vamos a aprender de a dónde salió esto vamos a aprender a construir eso ¿cómo lo vamos a hacer? siguiendo las direcciones de la flecha ¿siguen esas flechas? vamos a utilizar esta flecha en ese orden primero por acá luego por acá y así así como es el caminito ¿siguen el caminito? bueno entonces vamos a hacer los ejercicios vamos a hacer aquí los circulitos o vamos a hacer las distribuciones les voy a mostrar aquí en el tablero bueno todos pueden ver el tablero aquí bueno bueno entonces es Bueno, todos alcanzan bien Mítida la imagen Sí Bueno, ustedes vean acá Vamos Bueno, vamos a hacer aquí cositas con el gráfico Entonces Nos habían mostrado Vamos a hacer la configuración Cuando yo les digo que vamos a hacer la configuración electrónica Un dato es que vamos a dibujar Vamos a explicar cuántos electrones tienen cada capa Y cuántas capas tiene electrones un átomo Entonces Este es el átomo del flúo ¿Qué quiere decir este 9 aquí abajo? Este es el Z del flúo ¿Qué quiere decir que el Z del flúo es 9? ¿Qué es la cantidad de Número de protones? Es el número de protones Sí, es el número de protones Que tienen el núcleo Eso quiere decir que el átomo de flúo Tiene 9 protones Pero yo les dije que ¿Cuándo un átomo era neutro? ¿Cómo produjo un átomo era qué? ¿Qué es el neutro? ¿Cuánto tiene la misma numeración de electrones y protones? Muy bien Muy bien Un átomo es neutro cuando el número de electrones es igual al número de Protones Entonces si el átomo de flúo tiene 9 protones O sea, tiene un Z igual a 9 Y está neutro ¿Cuántos electrones debe tener? 9 9 9 también Muy bien Entonces, ¿cuál es la tarea? Vamos a hacer la configuración electrónica del flúo Es decir, vamos a ver cómo se han distribuido los 9 electrones alrededor del núcleo del flúo ¿Listo? Vamos a empezar por cuál? Vamos a dibujar los 9 electrones Vamos a empezar por cuál? Por la capa 1 En la capa 1 hay unos vitales con 2 electrones Entonces el flúo tiene en la capa 1 ¿Cuántos electrones? 2 2 Luego sigue cuál? Siguiendo el orden de las flechas, ¿cuál sigue? Capa 2 Ya sigue, ya sigue en nivel 2 Hasta ahí llevo cuántos electrones? 4 Llevo 4 Siguiendo el orden de las flechas, ¿cuál seguiría? El 2P6 2P6 ¿Pero qué pasa si coloco 6? 2P6 ¿Cuánto me da eso? 2P6 Si coloco 2P6, ¿cuánto suma todo? 10 8 10 10 Y a mí no me interesan 10, ¿me interesan cuántos? Máximo 8 No, aquí, ¿cuántos tiene el flúo? 9 Entonces yo solo coloco 2P6 2P6 2P5 2P5 Listo Pueden sumar aquí 9 electrones, si los suman Sí ¿Sí me escuchan bien? Sí Bueno, ¿cuántos electrones suman total? 9 9, listo Eso que está ahí Eso que está ahí se llama la configuración electrónica del flúo Listo Que es saber cuántos electrones hay en cada capa O sea que el flúo es un átomo que tiene cuántas capas de electrones ¿Cuántas capas de electrones tiene el flúo? 3 No vea, solo tienen la capa 1 y la capa 2 Esto es capa 2 Listo El flúo tiene dos capas Dos capas de electrones Es decir, si nosotros Vean que es la misma que aparece aquí Vean acá 1S2 2S2 2P5 Esto es la configuración del flúo La acabamos de hacer ¿Queda claro? Sí, brujo Entonces Vamos a hacer el dibujo con base a esto Vamos a hacer el dibujo Entonces vamos a suponer que este es el núcleo del átomo de flúo En ese núcleo hay protones y ¿qué? Y neutrones Aquí están los protones del flúo Bueno, no hay espacio para hacer los 9 Pero voy a colocar algunos Aquí están los protones Y también están los neutrones Listo Ese es el núcleo Ahora voy a hacer Voy a hacer la primera capa Primera capa ¿Esa es la primera capa de qué? De los electrones Listo Según la configuración que dibujamos Según la configuración que dibujamos ¿Cuántos electrones hay en la primera capa? Dos ¿Cuántos hay? Dos Dos ¿Y están en qué tipo de orbital? Orbital S Orbital S Entonces yo voy a dibujar acá dos electrones Uno Y dos Listo Listo Quiere decir que en la primera capa del flúo hay dos electrones ¿Y en la segunda capa cuántos hay? Este dos quiere decir capa dos Siete ¿Cuántos hay? Hay siete en total S Ahí dos Dos en un S Y cinco en un P Yo no voy a dibujar los orbitales Solamente las capas Entonces siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Entonces un átomo de flúo es más o menos así ¿Cuántas capas tiene un átomo de flúo? Dos 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 capas Dos capas Entonces ¿Quién me dice? Venga ¿Quién me dice? ¿Cuánta? ¿Cuál es la capa de valencia del flúo? La dos La dos La dos La capa dos La capa de valencia del flúo de la capa dos ¿Y cuántos electrones tiene en la capa de valencia? Siete Dos, cuatro, seis, siete ¿Ah? Siete ¿Cuántos? Siete Siete Por eso el flúo Por eso el flúo de estar en el grupo siete de la tabla periódica Vámonos acá Por eso el flúo de estar en el grupo siete ¿Sí lo ven? Grupo siete Vean grupo siete de la tabla periódica Que tiene siete electrones de valencia Bueno Volvamos Vamos acá Vamos a hacer lo mismo pero ahora para el sodio La madre lo mismo pero ahora para el sodio Bueno El sodio Vean El sodio Tiene un número atómico Z11 El Z El Z del sodio es 11 Quiere decir que el sodio tiene 11 protones Pero si está neutro también debería tener 11 ¿Qué? Electrones 11 electrones Vamos a dibujar los 11 electrones del sodio Perdón A dibujarlo nos vamos a seguir la configuración Entonces primero empiezo ¿Por qué? Por el nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 orbital S Dos electrones 5 ahora con cuál? Según la flecha Nivel 2 Nivel 2 orbital S Dos electrones ¿Cuántos lleva hasta ahora? ¿Cuántos electrones? Cuatro Vamos ahora con cuál Con orbital P Entonces estamos todavía en la capa 2 Orbital P Sí Vean que la capa 2 cuando está llena Tiene unos vital S llenos y unos vital P llenos Ahí llevo 10 ¿Me faltan cuántos? Uno Falta 1 Falta 1 Entonces siguiendo el orden de la flecha ¿Cuál sigue? Sigue la capa 3 El 3 Capa 3 Orbital S ¿Y qué coloco? Uno Uno Listo Este es la configuración electrónica del sodio Quiere decir que cuántas capas tiene el sodio de electrones 3 3 El sodio tiene 3 capas de electrones Vean acá Llega hasta la capa 3 O sea que entre más electrones tenga un átomo Más capas va a tener ¿Cierto? Porque toca organizarles más capas ¿Queda claro eso? Sí, pero O sea que si yo quisiera dibujar el átomo de sodio ¿Cómo sería? Sería el núcleo La primera capa La segunda capa Y la tercera capa Listo En la primera capa ¿Cuántos electrones? Dos En la primera capa ¿Hay qué? Dos Hay que Hay dos Vamos a colocar Uno aquí Uno aquí Los va a colocar en forma de X Uno acá Y otro acá En la segunda capa ¿Cuántos hay? Ocho Ocho Vean Dos Y seis Ocho O sea que Vamos a colocar ocho acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y en la tercera capa ¿Cuántos hay? Uno Uno Voy a dibujarlo acá Un solo electrones O sea que ¿Cuál es la capa de valencia del sodio? La capa tres El nivel tres La capa tres Y si yo les pregunto ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? Uno Uno solo Quiere decir que el sodio está en el grupo uno A Está en el grupo uno Hala acá Si usted Si usted sepa la tela periódica El sodio está en el grupo uno Véalo Grupo uno sodio ¿Si lo ve? El grupo uno Los elementos Están en el mismo grupo Comparten eso Tienen la misma cantidad De electrones de valencia Bueno Este sería el átomo de sodio Y así Entonces Me van a hacer ustedes En dos minuticos Esta misma configuración Pero para el calcio El número atómico del calcio Es veinte Y vamos a suponer Que el átomo está neutro Hagan ustedes eso Dos minuticos Gracias 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 Gracias. 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 Luquiam. Tenemos a Ferley, a Brian, a Carlos, a �, a Giovanni, a Laura, a museum, a Oscar, y a Reynaldo. Gracias. Bueno, ya tienen la configuración. ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda a hacer la configuración? Profe, yo hice tres capas. Pero el calcio tiene cuatro, el calcio tiene cuatro capas. El calcio tiene cuatro capas. Sí. Bueno, vamos a empezar, empecemos. ¿Cuál sería la primera capa? Profe, en la primera capa serían dos. Exacto. Entonces, acuérdense que hay que seguir el gráfico. Empezamos con uno, ese dos. Eso quiere decir, capa uno, orbital S, hay dos electrones. ¿Cuál sigue ahora? ¿Sigue ahora qué? Acuérdense que las flechas de espada seguir el orden, vean. Luego sigue esta flecha. O sea que, capa dos, orbital S, dos. Listo. ¿Qué sigue? Ahí llevo cuatro electrones y son veinte. Capa dos, orbital S. Sigue acá. Sigue este. Capa dos también. Orbital P, seis. Seis electrones. Luego sigue, ¿qué? Siguiendo la flecha, ¿cuál sigue? Capa tres, nivel tres. Sí, capa tres, nivel tres. Orbital S. Orbital S, dos. Bueno, ¿cuántos llevo? Llevo doce, llevo doce electrones. Sigue la flecha, ¿dónde? Nivel dos, nivel tres. Orbital P, seis. Llevo dieciocho. Y finalmente termino con qué? Nivel. Nivel tres, el nivel tres, los máximos son dieciocho. Entonces, vean acá, sí, pero en ese caso tengo cuántos, vean, cuántos electrones tengo en el nivel uno. Siempre en el nivel uno hay máximo cuántos. Dos. Dos. Hay máximo dos, veanlo acá, dos. En el nivel dos, ¿cuántos hay? Ocho. Ocho. En este caso, ¿cuántos hay en el nivel tres? Ocho. Ocho también. Y hay una cuarta capa, un cuarto nivel que tiene cuántos electrones. Dos. Dos. Entonces, el átomo de calcio tiene cuatro capas de electrones. O sea, que ¿cuál es la capa de valencia? De la cuarta. La capa de valencia es la cuarta. Y el calcio tiene dos electrones de valencia. O sea, que el calcio lo voy a encontrar en el grupo 2A de la tabla periódica. ¿Listo? A ver, queda claro. Si yo dibujo el átomo de calcio, lo tengo que dibujar con cuatro capas de electrones. Bueno, ¿quién tiene preguntas sobre esta configuración? Profe, yo lo había hecho así. Yo de la, digamos, de la capa 3, había cogido el 3, capa 3, S2, P6, y había completado los que me hacían falta para los 20, que eran dos, si no estoy mal, con el D, o sea, que ahí me quedó mal. Tenía que saltar a la capa 4. Exacto. Vean, el orden de la flecha es este. 3, P6, y luego 4, S2. Es porque el nivel solamente fue en 18. Espera. Vean, vean, vean. El orden es así. Primero 3, P6, y luego 4, S2. ¿Listo? ¿Si ven eso en azul? Sí. Sí, profe, y el 3, D, D, D. El después de 4, S2. 3, D, D, D se usa después de 4, S2. ¿Listo? Sí, sí, claro, ya. O sea, tiene que seguir el orden de la flecha, así en este orden. Para eso es una flecha. Ah, el orden de la flecha, sí, profe. Para eso es la flecha, para eso es la flecha. o sea ellos no se usan en el orden del nivel de la capa ellos se usan en el orden de la flecha en el orden de la flecha listo profe me había quedado mal bueno entonces dudas que otras dudas tienen bueno entonces hasta acá solamente hemos visto la configuración electrónica de átomos neutros pero que pasa cuando el átomo ya no es neutro o mejor dicho como se le llama un átomo que no es neutro eso es lo que vamos a ver a continuación mucha atención a lo que yo voy a hacer acá vamos a suponer que aquí tengo un átomo de flúor vamos a suponer que eso es un átomo de sodio habíamos visto que el átomo de sodio es cuántos electrones tiene en la última capa solamente voy a solamente voy a dibujar la última capa del sodio que tiene cuántas dos capas dos dos el sodio ya hemos dicho que tiene tres capas el sodio tenía zeta que zeta once o sea que tiene tres capas y en la tercera capa que es la última tiene un electrón listo el sodio tiene un electrón en la última capa solamente voy a dibujar ese electrón listo para no dibujarlos todos bueno voy a dibujar el el solito electrón en la última capa acuérdese el sodio tiene tres capas solamente voy a dibujar la tercera capa listo la capa la capa valencia y por otro lado también voy a hacer lo mismo pero con el flúor voy a hacer aquí lo mismo con el flúor pero habíamos dicho que el flúor ¿cuánto tiene en la última capa? ¿quién se acuerda? ¿cuánto tiene en la última capa? 7 7 pero no era 5 tiene 7 tiene 7 en la última capa el flúor vamos a dibujar el flúor vamos a dibujar los 7 vamos a dibujar los 7 el flúor vamos a dibujar los de de amarillo 1 2 3 4 5 6 y 7 bueno ¿qué creen que va a pasar cuando el flúor se encuentra el sodio? ojo el flúor tiene 9 electrones y los tienen dos capas en la primera capa tiene 2 y en la última capa tiene 7 ¿queda claro? solamente dibujé los de la última capa que son los que importan son los que van a van a intervenir en este juego ¿listo? ¿qué creen que va a pasar cuando el flúor se encuentra el sodio por ahí? le va a robar el electrón cuando se ponga en contacto una sustancia de flúor con sodio ¿se va a llevar a qué? el electro se lo va a llevar por acá el electro se lo va a robar se lo lleva ¿y el flúor completa cuántos? 8 8 ¿y el sodio con cuántos queda? el sodio tenía ninguno no el sodio queda con la segunda capa tenía 3 capas exacto ¿cuántos tenía en la segunda capa? o sea perdió esta capa pero le queda la segunda capa el sodio también queda con 8 porque la segunda capa del sodio tenía 8 ¿sí se acuerdan? la segunda capa del sodio también tenía 8 o sea que el sodio pierde la tercera capa pero le queda la segunda en 8 ¿sí me entienden eso? sí entonces quedan estables exacto los dos quedan cumpliendo la ley del octeto pero bueno eso no es lo importante ¿qué le pasa al átomo de sodio si perdió un electrón? queda sigue quedando neutro ese átomo sigue siendo neutro ¿sí o no? a ver ¿el átomo de sodio sigue siendo neutro? ¿sí o no? si tienen igual sí pero si no no por eso por eso el átomo de sodio originalmente era neutro pero ahora el flúo le robó uno acuérdese que el flúo es el átomo más electronegativo más electronegativo es que roba mucho ¿listo? no profe no o sea que el sodio dejó de ser neutro ¿por qué? porque ahora el número de protones es mayor el número de electrones ¿o me equivoco? sí sí me equivoco porque perdió un por menos a ver a ver, a ver en el sodio el número de protones era igual al número de electrones ¿queda claro? porque estaba neutro pero el flúo le quitó un electrón entonces ya esa igualdad se perdió ¿listo? ya eso dejó ser igual quiere decir que el átomo de sodio ya no es neutro ese átomo de sodio ya no es neutro ya no es neutro ya no es neutro porque perdió ¿qué? ya no es neutro ¿por qué? porque perdió un electrón porque perdió un electrón porque perdió un electrón ahora el número de protones es mayor al número de electrones en uno ¿cierto? ¿sí o no? sí profe ¿quiere decir que si ya quedó con nueve protones y ocho electrón ¿quedó con protones? no quedó con diez protones no quedó con once protones porque el nombre de protones no cambia once protones y diez electrones ¿queda claro? ¿quiere decir que ese átomo ya no es neutro? ahora ese átomo tiene carga eléctrica quedó cargado ¿ustedes qué creen? ¿que queda con carga positiva o carga negativa? sí, perdió electrones perdió electrones acuérdense los protones son positivos y los electrones son negativos ¿el sodio va a quedar cargado positivo o con carga negativa? positivo positivo porque perdió un electrón en cambio al flúor le pasó lo contrario ¿el flúor qué le pasó? ahora este átomo de flúor también dejó de ser neutro ¿por qué? porque tiene más electrones que protones porque tiene más electrones de protones ¿cuántos tiene de más? uno de más uno de más entonces si tiene un electrón de más ¿tiene carga positiva o negativa? negativa 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 entonces vean cuando ustedes vean esto un átomo así si aparece positivo es porque perdió electrones si dice uno es porque perdió uno también puede aparecer que aparece con el signo más y sin ningún número quiere decir que es uno si no aparece numerito es porque es uno por ejemplo si esto sale así sin el uno quiere decir que el flúor ganó un electrón pero es normal que se le coloque el uno a veces pero si no aparece con número usted asume que es uno esto es un átomo de flúor que ganó un electrón por eso quedó negativo ¿queda claro? estos átomos estos átomos que ya no son neutros sino que ya tienen carga eléctrica uno queda con carga eléctrica positiva y el otro queda con carga eléctrica negativa en la química ya no se llaman átomos neutros sino que se les llama iones iones se les llama iones ¿queda claro? ¿se les llama iones a qué? perdón a átomos que han ganado o han perdido electrones o sea átomos que ya no son neutros o sea ¿cuál es la única manera en que un átomo puede dejar de ser neutro? ganando o perdiendo electrones ¿queda claro? ¿queda claro eso? ¿sí o no? sí, profe bueno, entonces estos son iones ¿qué es un ión? un ión es un átomo que ya no es neutro en otras palabras un ión es un átomo que ha ganado o ha perdido electrones en el caso del sodio perdió un electrón en el caso del flujo ganó un electrón van acá a los iones positivos se les llama cationes cationes se les llama cationes y a los iones negativos se les llama aniones aniones listo por ejemplo por ejemplo vean esto esto es un cation ¿de qué? si ustedes ven esto ¿esto es un cation ¿de qué? esto es un cation ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? no sé ¿de qué? no sé ¿de qué? ¿de qué? no entendí profe no entendí ¿de qué? que si usted se encuentra esto se da más dos ¿eso es un cation de qué? ¿este es un cation de sodio? ¿esto es un cation de qué? ¿de qué? esto es un cation de calcio ¿qué le pasó a ese átomo de calcio? ¿qué le pasó a ese átomo de calcio? aló nos regaló un electrón dos átomos positivos perdió perdió dos electrones más dos quiere decir que perdió dos electrones listo ¿y este? ¿y este qué viene siendo? ¿es un átomo de qué? ¿cuál es el S? ¿qué símbolo es S? Ese es el azufre ¿qué le pasó a ese átomo de azufre? ¿qué le pasó al átomo? un electrón ganó dos vean dos pasó el numerito ganó dos electrones o sea esto es un anión esto es un anión de azufre anión de azufre este ¿este qué es? ¿cómo llama esto? ¿cuál es esa L? ¿aluminio? aluminio o sea que esto es un qué un anión o un catión un anión un catión acuérdate que los cationes los cationes son positivos ¿qué le pasó a este átomo de aluminio? perdió tres electrones ese átomo de aluminio perdió tres electrones vean por eso está más tres y este este es el cloro ¿qué le pasó a ese átomo de cloro? ganó 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 un electrón ese átomo exacto ese átomo de cloro ganó un electrón se dice que esto es un anión un anión de cloro ¿queda claro? todos tienen claro entonces que es un ión ¿qué es un ión? todos tienen claro que es un ión profe yo no porque no les voy a escuchar qué pena cuando gana o pierde electrón es cuando se gana o se pierde electrón exacto un ión es un átomo que ha ganado o ha perdido electrón si perdió electrones queda positivo si ganó electrones queda negativo si ganó queda negativo profe ¿cómo es? si ganó queda ¿cómo? vean vean el sodio perdió quedó positivo y el flúor ganó quedó negativo listo los aniones los siones positivos se llaman cationes y los siones negativos se les llama aniones ejemplo esto es un cation de calcio un cation de aluminio esto es un anión de azufre y un anión de cloro listo todos tienen claro qué significa el signo y el numerito si profe ya saben identificar un átomo neutro de un átomo que no está neutro si profe cuando usted ve un ión un ión es un átomo que ya no está neutro entonces ¿qué son los iones? los iones son átomos que han ganado o han perdido electrón bueno vamos a volver aquí a la presentación vean acá ¿qué dice acá? ¿qué es un ión? ¿qué son los iones? es un átomo cargado eléctricamente esto porque perdió electrones haciéndose positivo o porque ganó electrones haciéndose negativo bueno eso es lo que hemos hablado ¿sí o no? sí si perdió electrones se hace positivo si ganó electrones se hace negativo vean acá vean si ustedes se dan cuenta este es un átomo de estaño este es un átomo de estaño que está neutro ¿yo por qué sé que está neutro? ¿yo por qué sé que está neutro? ¿por qué digo que este átomo está neutro? que tiene la misma cantidad de electrones que de protones vean acá vean aquí vean tiene 50 protones y 50 ¿qué? electrones electrones y además aquí no aparece nada aquí no aparece nada pero ¿qué pasa con este mismo átomo? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a ese átomo? que perdió perdió electrones no ganó electrones no si pierde queda positivo ah perdió ¿perdió cuántos? 4 4 vean acá ahora tiene ¿cuántos? 46 46 yo les hago una pregunta si yo me pongo a hacer la configuración de este átomo neutro la configuración electrónica la configuración electrónica me va a quedar igual a ese otro átomo que no está neutro la configuración electrónica la configuración electrónica de este átomo neutro va a ser igual a la configuración electrónica de este átomo que no está neutro ¿sí o no? no no porque este átomo tiene este átomo tiene 50 electrones y este átomo tiene 46 electrones en una sí pues, pero en otra no bueno, van acá entonces, eso para que lo tengan en cuenta vean ahora esto esto es un átomo de yodo este átomo de yodo está neutro tiene 53 protones y tiene 53 electrones está neutro pero ¿qué le pasó aquí? ¿qué le pasó ahora? ¿sigue siendo neutro? no ¿qué le pasó a este átomo? ganó un electrón ganó un electrón vean, ganó un electrón ahora el número de electrones es 54 tiene un electrón de más quiere decir que la configuración electrónica de este anión va a tener un electrón más que la configuración electrónica de este átomo neutro de yodo ¿queda claro? sí bueno este es el caso del anión esto es un anión entonces yo les había dicho que los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa bueno vamos a empezar las preguntas bueno tómense dos minuticos para que piensen en esa pregunta los aniones carga negativa los aniones carga negativa y los cationes carga positiva bueno piensen en esa preguntita ¿cómo se puede hacer? no sí no 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 Gracias. 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 ¿Sí entendieron? Les están preguntando cuál será la configuración electrónica para la unión J-1. Se están preguntando de la configuración electrónica la unión J-1. Profe, la B. Pero, ojo, tengan en cuenta que J es un elemento. ¿Sí o no? J es un elemento. J es un elemento... Pero es que... J es un elemento cuyo Z es ¿cuánto? 17 la B, profe, la B cuyo Z es 17, ojo esto es cuando él está ¿cómo? neutro, cuando está neutro cuando está neutro o sea, J cuando está neutro tiene 17 protones o sea, que también tiene 17 ¿qué? tiene 17 electrones tiene 17 electrones pero ojo, aquí me están preguntando la configuración cuando no está neutro o sea, cuando es un ¿qué? a la cara, cuando es un ¿qué? unión unión, en ese caso ¿ha ganado o ha perdido electrones? ha ganado ha ganado, o sea, que cuántos electrones va a tener en su configuración ahora, 17 B 18 18 pero hay un problema hay dos que tienen 18 la A tiene 18 y la B tiene 18 entonces, ¿ahí qué? ¿con cuál nos quedamos? la A no sirve, profe, porque el nivel 3S va solamente hasta el 2 no hasta el 8 muy bien muy bien nosotros habíamos dicho que los orbitales S máximo pueden tener ¿qué? dos electrones ¿se acuerdan? vean, yo les había explicado que los orbitales S los orbitales S máximo tienen dos electrones ¿si lo ven acá? máximo tienen dos electrones o sea que no pueden tener no pueden no pueden entonces esta configuración está mal hecha ¿por qué? porque no puede ser 3S8 nunca siempre el S máximo tiene dos entonces por lo tanto la opción correcta es cuál? la B la opción B bueno ¿a quién le había quedado buena? le hice buena ¿tienen claro eso? sí, profe bueno vamos a tomar dos minuticos para analizar este ¿se alcanza a ver qué dice aquí? no, profe no no, profe no se ve ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y ahora? electronegatividad aumenta grupos listo entonces ya sabe qué es lo que dice ahí dice que la electronegatividad aumenta hacia dónde? la derecha listo ya lo sabe ahora resuelve el punto dos minuticos lo sabe bueno no 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 así Gracias. Gracias. ¿Qué más opina? Gracias. 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 Jorge, la A, B, ¿no? Reynaldo, Brian, Carlos Giovanni Ferley Jorge, yo digo que la A, B Bueno, entendieron la situación Hay cuatro elementos de un mismo periodo ¿De cuál periodo? ¿De cuál periodo? ¿De cuál periodo? Cuatro ¿De cuánto periodo? Si se encuentra Profe, me digo que es la D La D Ven acá Son cuatro elementos de San en qué periodo Son cuatro elementos de San en qué periodo ¿En qué periodo? En el cuatro En el cuarto, en todo ese periodo hay que ubicarlos X, Q, E, D, T Y hay que colocarlos según el orden en que se encuentran Díganme ustedes de las propiedades que vieron ahí ¿Cuáles nos van a servir para ubicar el orden? ¿De estas propiedades cuáles nos sirven para ubicar el orden en la tabla? La electronegatividad, los electores de valencia, la conductividad o las otras propiedades ¿Cuál es la clave aquí? La electronegatividad La electronegatividad ¿Por qué la electronegatividad? ¿Por qué? ¿Por qué la electronegatividad nos permite ubicar a estos elementos de izquierda a derecha? En un mismo periodo Porque usted ya sabe que la electronegatividad aumenta ¿Hacia dónde? Hacia la derecha Hacia la derecha O sea que ¿Cuál es el que tiene menos electronegatividad? ¿Cuál es el que tiene menos electronegatividad? La X O sea que la X va a estar aquí primero La X va a estar aquí primero La X va a estar acá Bueno Listo ¿Cuál es el que le sigue en electronegatividad? Después de la X ¿Cuál le sigue en electronegatividad? La R Coge la R La R La R y lo vamos a encontrar por acá Es posible que la encontremos por acá La R ¿Cuál le sigue? La T La T La T es posible La T es posible que sea este Y la Q es la última La Q es posible que sea esta La Q Conclusión ¿Cuál es el orden? X La D X La D La D La D La D La D X La D La D Pero esa no es la B ¿Qué opción es el orden? Que no ha alcanzado No me da para ver todo X La D La D Acuérdese que esa barrita va La D Esta es la B Acuérdese que la barrita que tiene abajo La puede quitar con el dedo No, no aprueberá que no haya Porque aquí en el miedo Tiene mucho zoom Cuando usted lo hizo más grande Bueno, lo voy a organizar acá Listo Bueno Entonces vean que es la opción Es la opción B ¿Queda claro? O sea que Vean que aquí Inclusive en este ejercicio No tenía que saber nada Porque ahí se lo está diciendo Le están diciendo Y vean que ahí dice De izquierda a derecha Entonces teníamos que empezar Desde la izquierda Y eso mismo nos lo dice El ejemplito arriba Exacto Para eso les Para eso les escriben esto Que la letronegatividad Aumenta De izquierda a derecha Hacia allá ¿Queda claro? Vean que Los puntos en el IFE Son tan fáciles Que le dicen Todo lo que necesita saber Usted lo único que tiene que hacer Es pensar ¿Listo? Preguntas de ese punto ¿Qué dudas tienen de ese punto? ¿Qué dudas tienen de ese punto? Bueno Vamos a hacer este Vamos a hacer este Todos alcanzan a ver el punto Sí, profe Bueno Vamos a dar Dos minuticos Tres minuticos Para hacer el siete Y el ocho Un bit ¿Qué dudas tiene de ese punto? Bueno Tres minuticos Antes deinstalli est accepté ¿Qué dudas tiene? ¿Qué dudas tiene? ¿Qué dudas tiene? Tres minutivos Pero Y El De trong Tom Gracias. 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 ¿Listos? Bueno, ¿qué me dicen de esa pregunta? ¿Qué me dicen? ¿A dónde fueron? Aquí estamos, bro, aquí estamos. Bueno, bueno, ¿qué me dicen? Dice aquí que la obra, dice la obra que es la D. Pero cambió opinión, ahora dice que es la C. La ley dice que es la D. Bueno. Todos tienen claro qué es esto, una destilación. ¿Qué es una destilación? ¿Qué es una destilación? La separación de dos componentes. Es un método para separar mezclas homogéneas. ¿En qué se basa este método? En las diferencias de los puntos de ebullición. Primero se evapora uno. Listo. Listo. Llega una temperatura donde se evapora uno y el otro queda ahí. Tenemos dos sustancias. ¿Cuáles son las dos sustancias? Agua y alcohol, ok. Sí, puede ser. Este puede ser agua, este puede ser alcohol. Pero ahí las llaman M y L. M y L. Listo. ¿Cuál es el punto de ebullición de M? 78. 78. ¿Y el de L? 100 grados. ¿Y el de L? 100 grados. Bien. Vengan, yo les digo algo. Si estudiese solamente M, M puro, eso ebulliría a 78 grados exactamente. Pero como tiene presencia de L, eso afecta el punto de ebullición de toda la mezcla. ¿Listo? ¿Qué porcentaje está cada uno en la mezcla? El 80 y el 20. O sea, que tenían 100. O sea, que 80% de la mezcla es M. 80% de la mezcla es M. Y el 20% de la mezcla es L. O sea, que hay más M que L. ¿Queda claro? Hay más M que L. Sí. Sí. Bueno, la pregunta es, la pregunta es, ¿a qué temperatura? Bueno, acá hay un error. La T minúscula no se utiliza para temperatura. La que se utiliza para temperatura es T mayúscula. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar esto T mayúscula. No es con T minúscula, sino con T mayúscula. Mayúscula. Porque la T minúscula suele ser el tiempo, no la temperatura. Voy a colocarle T mayúscula. Listo. ¿A qué temperatura empieza a abrir esto? Esa mezcla. A 78. ¿Crees que eso va a abrir a 78? A 78 no hierve, a menos que haya M puro. Solamente haya M ahí. Ni tampoco va a abrir a 100, a menos que haya solamente L. Pero aquí tenemos una mezcla. La mezcla va a afectar un poquitico el punto en el que empieza a hervir. ¿Cuál debe ser esa temperatura? ¿Con dónde va a estar esa temperatura? Profe, si no ya venía 78 y a 100 tampoco tiene que estar. Entre 78, entre 78 o 100. Exacto. Tiene que estar entre 78 y ¿qué? Y 100. ¿Cuál es la opción que me muestra eso? La D. La D. ¿La opción a qué está diciendo? La temperatura a la que lleve es ¿qué? ¿Este símbolo cuál es? ¿Este símbolo qué es? ¿Este símbolo qué es? 3 sobre 100 o qué. ¿Qué quiere decir esto? Es este. ¿Pero qué quiere decir ese símbolo? O más. ¿Qué quiere decir este y qué quiere decir este? Más y menos. Este es mayor. Mayor y este es menor. Mayor y menor. Mayor y menor. Mayor a 100. O sea, que está diciendo que la temperatura va a ser mayor a 100. ¿Eso es cierto? Eso es falso. No puede ser mayor a 100. Ni siquiera aunque haya L puro. Aunque eso sea solo L. La hoja es mayor a 100. Aquí está. La opción B. Es menor. La opción B. Es menor. La opción B. La temperatura es menor a 100. Eso es cierto, pero no es del todo cierto. Es cierto que va a ser menor que 100. Pero no me dice mucha exactitud, porque es que menor a 100 puede ser 10 grados. ¿Queda claro? Menor a 100. Puede ser 10, 20, 50 grados. Eso no es del todo cierto. Y la opción C. Puede ser menor a 78. No. Puede ser. No puede ser menos de 78. Aunque estuviese M puro, eso ya era 78, no menos. O sea, que no puede ser. La única opción aquí es que la temperatura en que va a vivir está entre 78 y 100. La temperatura de 78 es menor a la temperatura de ebullición. Y la temperatura de ebullición es menor a 100. O sea, ¿qué dice la opción D? Que la temperatura va a estar entre 78 y ¿qué? Y 100. Y 100. Y 100. Y 100. Entre 78 y 100. Entre 78 y 100. O sea, que la opción ¿qué? La opción D. Y en la 8, ¿qué colocaron en la 8? La B. ¿Cuáles son los cambios de estado y en qué orden se dan? Primero al calentar, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí al calentar? Aquí. Se evapora. Se evapora. O sea, hay evaporación. Y luego ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en el tubo? Se condensa. Se condensa. Se condensa. Se condensa. Se va por se condensa. O sea, ¿qué opción es? La B. La B. La B. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir condensación? Que se... ¿Qué quiere decir condensación? Evaporación sobre la líquida. ¿Qué pasa de estado gaseoso a estado líquido? Muy bien. Estas cositas las van a preguntar en el examen. Son cosas muy básicas. Evaporación, condensación. Se llaman cambios de estado. Lo vimos en la... En la cartilla 3. Que yo les envié. Que vimos la semana pasada. Perdón. En la cartilla 4. Creo que era. Bueno, no olviden estudiar esas cartillas. Bueno. ¿Quién tiene dudas de ese punto? ¿Dudas? Gracias. Bueno, vamos con el siguiente. Un minutico para que piensen en este. Gracias. 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 Bueno, aquí también están evaluando el concepto de punto de ebullición. ¿Qué significa el punto de ebullición? Ahora que los líquidos comiencen a hervir, puede evaporarse. ¿Pero qué cosa? ¿Qué viene siendo? ¿Qué viene siendo el punto de ebullición? La temperatura. La temperatura a la cual se empieza a dar el cambio de estado de líquido a gaseoso. Bueno, entonces nos están dando el punto de ebullición de cuatro sustancias, el agua, el eterotílico, el metanol y el benzeno. ¿Cuánto es el punto de ebullición del agua? Esos puntos de ebullición son los puntos de ebullición a una atmósfera de presión, porque eso cambia, eso puede cambiar. Si usted cambia la presión, puede modificar el punto de ebullición. Pero bueno, en la prueba solamente van a ver esto a una atmósfera de presión, así que no se preocupen. ¿Etero etílico? ¿34.5%? ¿Metanol 65%? ¿Y benzeno? 80.1%. Entonces les dicen que de acuerdo a esta información de la tabla es correcto afirmar que a 70 grados, ¿cuáles van a permanecer líquidos? ¿Cuál es el agua y el benzeno? El agua y el metanol, ¿no? No, el metanol evapora a 65. Y estamos trabajando a 70 grados. ¿Qué ha pasado a 70 grados? A 70 grados ya se me evaporó el eterotílico y el metanol. ¿Qué me queda a 70 grados líquido? Agua, benzeno. ¿Qué me queda? El benzeno que se evapora a 80 y el agua que se evapora a 100. Estos son los dos que siguen líquidos. Los demás ya se evaporaron. Bueno, ¿tienen claro eso? Sí, profe. ¿Tienen claro eso? Sí, profe. Fácil. Profe, de pronto es de entender más o de poner uno más atención al momento de uno leer. Sí, claro. Prácticamente estás ahí. El examen, muchas cosas del examen son de lectura. O sea, usted con lo que lee puede responder el examen. A veces no hay que saber muchas cosas, sino a leer muy bien. El examen, el examen ha cambiado, antes no era así, antes era más de coquito, ahora sí es más de comprensión lectora. Entonces, es muy importante la lectura. Bueno, preguntas. ¿Qué preguntas tienen? No pruebo, está bien. Bueno, dos minuticos para que analicen esta. Gracias. 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 A draw. Acuérdense. T minúscula. Tiempo. Y T mayúscula. Temperatura. Yo digo que la. A. Vean. Estas son gráficas de. temperatura versus tiempo temperatura versus tiempo temperatura en el eje Y y tiempo en el eje X ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? Sí, profe, sí no está entendiendo en ese punto Bueno Por ahí dicen que la A ¿Quién más colocó algo diferente? O la A la A u otra Bueno ¿Quién tiene dudas con el enunciado? ¿Quién tiene dudas con el enunciado? Profesor ¿Presión constante qué es? ¿Temperatura constante? No, presión constante es presión constante Pero bueno, esto no es importante Acuérdense que esta parte no Si le dicen que presión constante es que la presión no varía o sea que no va a afectar el asunto Lo que sí es importante es que se aumentó ¿Qué? La temperatura Se aumentó la temperatura O sea, se está aumentando la temperatura de una sustancia ¿Qué quiere decir esto? Que entre T1 y T2 pasa por la temperatura de fusión ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué viene siendo T1 y T2? Que está comenzando a subir la temperatura Esos principios Una a dos horas ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entre el tiempo 1 y el tiempo 2? No, eso quiere decir que entre el tiempo 1 Y el tiempo 2 No importa cuánto tiempo sea Sino un tiempo 1 y un tiempo 2 ¿Se está dando qué cambio? ¿Fusión? Subiendo la temperatura Se está dando la fusión La fusión ¿Y qué es la fusión? Aumentando ¿Pero qué es? ¿Qué quiere decir fusión? Profe, cambio de sólido a líquido Muy bien Es el cambio de sólido a líquido ¿Y qué está pasando entre el tiempo 3 y el tiempo 4? La ebullición Está dando la ebullición Muy bien La ebullición ¿Y cuál es la ebullición? ¿Cuál es la ebullición? Los gases Gaseosos Cuando se pasa de líquido a gas Ebullición es de líquido a gas Primero se da la fusión de sólido a líquido Y luego ese líquido pasa a ebullición Que es de líquido a gas ¿Queda claro? Eso es lo que le están diciendo Entonces, ¿qué gráfico muestra eso? Primero fusión y luego ebullición La c, profe Vean acá Esta pregunta es muy fácil Aquí ni siquiera No hay que detenerse a pensar nada Usted lee aquí Que se está aumentando la qué? La temperatura Entonces, ¿qué gráfico Está aumentando la temperatura? Así de fácil ¿En qué gráfico la temperatura Está aumentando con el tiempo? El A Por ejemplo, vean Aquí la temperatura está aumentando No, está disminuyendo O lo contrario Está disminuyendo Y acá Está aumentando Disminuye y aumenta Entonces, aquí esto se está disminuyendo Aquí también está disminuyendo Usted le están diciendo que se está calentando Se está aumentando la temperatura Y acá En la D Está neutra ¿Qué quiere decir esa línea horizontal? ¿Cómo se llama ese comportamiento? Estable No, estable no se llama No, se me llama estable Constante, constante Constante, constante Aquí la temperatura se mantiene constante ¿En cuánto? ¿En qué valor? 150 150 grados Si se mantiene 150 grados ¿Se está calentando? No No No, no Para que se caliente tiene que aumentar Conclusión ¿Cuál es la única gráfica Donde la temperatura está aumentando? Ya diciendo La palabra clave Vea Se aumentó Vea Aquí lo dice claramente Se está aumentando la temperatura La gráfica Es la única que usted ve Que está aumentando Así de fácil ¿Listo? Es decir No analiza la gráfica Ahora Oye, eso ha sido más difícil Si a ustedes le hubiesen colocado Otra opción Con una gráfica así Por ejemplo Les hubiesen dicho Aquí está el tiempo Y aquí está la temperatura Y les hubiese preguntado ¿Y esa gráfica? Les hubiesen dicho Les muestran una gráfica así ¿Y ahí qué? ¿Cómo se elige entre la A Y esta que vamos a colocar En la opción E? ¿Cómo se elige entre estas dos opciones? Entre esta que dibujé y la A ¿Cómo sabe cuál es la adecuada? ¿Cómo se elige entre esta que dibujé y la A? Aquí también está aumentando la qué? La temperatura La temperatura Entonces ¿Por cuál se llama? ¿Por la que dibujé o por la? ¿Y por qué? Por el otro lado Porque está Determinando que es del tiempo Uno al dos Y el tres Bueno Entonces vean Entonces vean Entonces esto Eso lo tienen que saber Cuando se está dando el cambio de estado Cualquier cambio de estado Por ejemplo la función ¿Qué creen que pasa con la temperatura? Cuando se está dando el cambio de estado ¿Aumenta? No Cuando se está dando un cambio de estado La temperatura queda constante Hasta que se da todo el cambio de estado Hasta que la sustancia cambia de estado Y vean que precisamente Entre T1 y T2 ¿Qué pasa? ¿Cómo se mantiene la temperatura? Constante Constante Quiere decir que Eso es evidencia De que se está dando ¿Qué cambio? La función La función Hasta que todo el sólido No se vuelva líquido No siga aumentando la temperatura ¿Queda claro eso? Simplioso Anaí O sea que ¿Cuál es la temperatura de fusión De esa sustancia? 50 50 grados Yo podría decir Asegurar Que esa sustancia Se fundió a 50 Bueno Aquí se fundió todo O sea ¿En qué estado Tengo la sustancia aquí? En el tiempo 2 ¿En qué estado Está toda la sustancia? ¿En qué estado está? ¿Pero en qué estado está? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Líquido Líquido Entonces Cuando todo el sólido Se convierte en líquido Ahora sí vuelve a qué ¿Qué pasa aquí? A subir la temperatura A subir la temperatura Pero llega un punto Vea Entre T3 Tiempo 3 Y tiempo 4 ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está pasando aquí? Temperatura Es constante O sea que Se está dando Otra vez un cambio ¿De qué? Se está dando Otra vez un cambio De estado ¿Cuál? Gaseoso Líquido La ebullición La ebullición Ebullición Se está dando La ebullición O sea que A 150 grados Esto empieza a ebullir Cuando todo ese líquido Pasa a ser gaseoso Ahí sí continúa Calentándose el gas Conclusión Mientras se está dando El cambio de estado La temperatura Se estabiliza O sea Permanece constante Constante ¿Sí lo ven? Entonces yo aquí Podría ver claramente Que 50 grados Es el punto de fusión Y 150 grados Es el punto de ebullición Eso es todo Por eso es la gráfica ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas? No Bueno Vamos a dar dos minuticos Para que analicen esto Todos alcanzan a ver Toda la pantalla Sí Hasta la opción D Pueden ver hasta la opción D Sí 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 Ok Ok No 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. ¿Qué he colocado en los demás? Puede ser la D. ¿La quién? ¿La D? Bueno, entonces aquí están hablando de unos puntos de ebullición. No, yo también estoy con la E. ¿Con la E? Con la D, con la D. Me están dando el punto de fusión y ebullición de tres sustancias. ¿Cuál es el punto de fusión de la sustancia U? Diez. Diez. ¿Y el punto de ebullición? Ciento diez. Bueno, hay también una opción que es descomposición. Las sustancias que no ebullen se descomponen. ¿Qué quiere decir que se descomponen? Que se desintegran. O sea, se convierten en otras sustancias. Por ejemplo, la sustancia U no se descompone. La sustancia U no se descompone. La sustancia UB. ¿A qué temperatura es su punto de fusión? Noventa. ¿Y qué pasó aquí? Con la ebullición. ¿Por qué no colocaron nada? ¿Por qué no colocaron nada? En la ebullición. ¿Por qué no colocaron un valor acá? ¿Por qué no colocaron datos de ebullición? ¿Por qué no colocaron nada? Porque no hay un cambio de estado. No se convierte en gaseoso. Porque esta sustancia no ebullye, sino que se quede. No, 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 no. ¿Por qué se descompone? Se descompone. Esa sustancia se descompone. Esa sustancia se descompone. O sea, es una sustancia que no pasa a estado gaseoso, sino que a 250 grados se descompone. O sea, se desintegra. Bueno, ¿y la sustancia W? ¿Cuál es su punto de fusión? 300. ¿Y su punto de ebullición? 800. 800. Bueno, entonces le dicen que a 25 grados Celsius es una atmósfera de presión. En la prueba Ana ve mucho esto. Una atmósfera de presión. ¿Qué es una atmósfera de presión? Es la presión atmosférica, es la presión que hace el aire, la capa de aire sobre nosotros. Eso se llama una atmósfera de presión. Entonces, cuando escuchen hablar de una atmósfera de presión, es eso. Es la presión de la capa de aire que hizo de nosotros. Bueno, entonces le dicen que a 25 grados y una atmósfera de presión se mezclan en el recipiente abierto los compuestos V y W. Si esos compuestos son insolubles y no seleccionan entes y, o sea, los compuestos, esos compuestos van a quedarse separaditos en la mezcla. Es muy probable que al aumentar la temperatura, ¿hasta cuánto? Voy a aumentar la temperatura, ¿cuánto? 280. Oh, que eso es la clave, 280. ¿Qué va a quedar en el recipiente cuando yo aumente esa temperatura a 280? ¿Qué va a quedar? W. ¿Qué va a pasar con U, a 280? No se va descomponiendo. ¿Pero qué le pasó? 210. ¿Qué le pasó a U? Estoy a 280 grados. ¿Qué le pasó a U? Se evaporó. Se evaporó y como el recipiente está abierto, se fue U, se perdió la vista U, ahí no hay más U, se fue. O sea que la opción a qué? La opción a qué, ¿falsa o verdadera? Para mí, ¿falsa? Falsa. Listo. ¿Qué le pasa a B? Bueno, también la C es falsa. Tanto la C como la A son falsas, porque están diciendo que U va a estar líquido. Eso es mentira, U va a estar evaporado. Bueno, ¿qué pasa con la sustancia B? A 280 grados, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a la sustancia B a 280? Funcionó a 90. Se descompuso. Se descompuso, muy bien, vean, se descompone a cuánto? A 250 grados. Sí, exacto, la sustancia B se descompone a 250 grados, y nosotros estamos a 280. ¿Qué quiere decir? Que se descompuso. O sea que, ¿la opción B es verdadera o falsa? Falsa. Falsa. Conclusión, ¿cuál es? La D. La D. La D, porque el compuesto W va a estar en estado sólido, porque a 280 no se ha llegado a su punto de fusión, o sea que sigue sólido. Y los productos de la descomposición de B, porque B se descompuso. Fácil. Bueno, vamos a hacer ese punto. Dos minuticos. Gracias. 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 Sí, profe, la sé. ¿Los demás qué opinan? Sí, profe, también la sé. Bueno, entonces, yo les había dicho la clase pasada, la clase pasada les expliqué que en la industria del petróleo hay un proceso que se llama destilación fraccionada. ¿En qué consiste eso? Consiste en que el petróleo se calienta en unos hornos y a medida que el petróleo se calienta va soltando, se van separando cada uno de los componentes del petróleo. Por ejemplo, aquí dice que a 150 se evapora ¿qué? La gasolina. A 150. Si la máquina sigue calentando a 200 grados empieza a evaporarse el queroceno. A 300 grados se evapora el diésel, eso lo van recogiendo y lo van mandando a unos tanques. Y a 370 se puede tener aceites ligeros. Y por allá a temperaturas más altas, 400 grados, se puede tener la fracción pesada del petróleo, que son aceites pesados, que son aceites grasas lubricantes y parafinas y asfalto. Asfalto es la brea, lo que utilizamos para pavimentar. Y la parafina son las velas, la esperma. Muy buena. Entonces me dicen que la máquina se dañó y se lo calienta ¿hasta cuánto? Hasta 250. Hasta 250 grados. O sea que con ese horno, con ese horno calentando solamente hasta 250, ¿qué pasa? Solamente puedo separar ¿qué? Gasolina y el queroceno. Hasta por acá. La gasolina y el queroceno. No puedo tener más cosas. O sea que la opción sea. ¿Fácil? ¿Quién tiene dudas de ese punto? ¿Quién tiene dudas de ese punto? ¿Ninguno? No. Vamos a hacer la última pregunta de la noche. Vamos a hacer esa pregunta. Esa es la última de hoy. Tres minutitos para que lo piensen bien. Tres minutitos para que lo piensen bien. ? Tres. 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 Gracias. 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 Bueno, muy bien. ¿Cuál colocaron? Todos tienen claro qué significa la densidad. Todos tienen claro qué es la densidad de una sustancia. ¿Y cómo se mide? Acuérdense que se mide en gramos sobre mililitro. En gramos sobre mililitro. La densidad del tolueno es 0,87 gramos por mililitro. El ácido acrílico es 1,06 gramos por mililitro. Y la del agua es prácticamente un gramo por mililitro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué quiere decir eso? ¿Qué indica eso? Profe, qué pena. Repite la pregunta. ¿Qué significa la densidad? ¿Qué significa la densidad? ¿Por qué dan esos valores para cada uno? ¿Qué les han dado el valor de densidad de tres líquidos? ¿Qué significa ese valor? Por ejemplo, ¿qué quiere decir que la densidad del ácido acrílico es 1,06 gramos por mililitro? ¿Qué quiere decir eso? O dígame, ¿qué es la densidad? O dígame, ¿qué es la densidad? Eso lo vimos en la clase pasada. Profe, ¿densidad es masa sobre volumen? Masa sobre volumen. Es la relación entre la masa de un cuerpo y su volumen. Es eso. Pero entonces, ¿ese numerito qué quiere decir? ¿Qué quiere decir para el ácido acrílico que su densidad es 1,06 gramos por cada mililitro? ¿Qué quiere decir eso? Vean, lo que quiere decir es que en el caso del ácido acrílico, en el caso del ácido acrílico, lo que quiere decir es que que hay 1,06 gramos por cada qué? Por cada mililitro de ácido acrílico. O sea, que si yo tengo un mililitro de ácido acrílico, en otras paradas tengo 1,06 gramos. Eso es lo que quiere decir. Que un mililitro de ácido acrílico es como tener 1,06 gramos de ácido acrílico. O en otras palabras, 1,06 gramos de ácido acrílico caben en un mililitro. Bueno, estos recipientes me están dando... ¿Qué información me están dando de estos recipientes? Profe, la masa. No, eso no es la masa. Están hablando de mililitros. ¿Eso es qué? ¿Mililitros es qué? La densidad. No, mililitros. Mililitros es volumen, volumen. Les están dando el volumen de 4 recipientes. El primero tiene un volumen de 1 mililitro de tolueno. El segundo tiene 2 mililitros de agua. El tercero tiene un mililitro de ácido acrílico. Y el cuarto tiene 2 mililitros de tolueno. El volumen. Bueno, vean. Estos dos tienen igual volumen, ¿sí o no? Sí, profe. Eso significa que tienen igual masa. Si usted los coloca una báscula, van a marcar lo mismo. No, profe. ¿Por qué no? No. No, profe. ¿Por qué no? Por la... Porque tienen diferentes densidades. Sí. Un mismo volumen marca diferente masa, porque son sustancias diferentes. Estos dos también tienen igual volumen, pero eso no quiere decir que tengan la misma masa. ¿Listo? Eso lo vimos en... Entonces, viene la pregunta. Bueno, ¿ustedes serían capaces de decirme cuál es la masa? Si usted monta, ¿cuál sería la masa de tolueno que hay aquí? ¿Cuánta masa de tolueno hay ahí? 0,87. En un mililitro de tolueno, ¿cuántos gramos de tolueno hay? 0,87 gramos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la densidad por miligramos. Exacto. La densidad del tolueno me dice, me está diciendo que hay 0,87 gramos de tolueno en cada mililitro de tolueno. Y aquí tengo un mililitro de tolueno, o sea que hay 0,87 gramos. Ahora con el agua, ¿cuál es la masa de agua que hay aquí? 2 mililitros. ¿Cómo? 2 mililitros. No, hay 2 mililitros, pero ¿cuál es la masa? Es que ese es el volumen, el volumen, mililitros. ¿Pero cuál es la masa? 0,99. 9. Pero esa es la masa de un mililitro, aquí tengo 2 mililitros. Profe, 1,98. 1,98. Esa es la masa de 2 mililitros de agua, o sea prácticamente 2 gramos. Listo. Ahora la masa de ácido acrílico que hay aquí. 1,06. Dice que por un mililitro de ácido acrílico tengo 1,06, o sea que tengo 1,06 gramos de ácido acrílico. Y por último, ¿cuánta masa de toleno hay aquí? 1,74. 1,74 gramos. Listo, ya tengo la masa de los 4 recipientes. Vean que es muy diferente la masa al volumen. Vean, este es el volumen, 2 mililitros, y esto es la masa, los gramos. Muy importante que hagan esa distinción. Bueno, la pregunta dice ¿cuál de esas afirmaciones es verdadera? El recipiente A, el recipiente 4, es el que contiene menos masa. El 4, eso es cierto, el 4 es el que tiene menos masa. Eso es falso. Falso. El B, los recipientes 2 y 4 tienen igual masa. El 2 y el 4 tienen igual masa. No, falso. Tienen igual volumen, 2 mililitros, pero no tienen igual masa. Falso. Sí, el recipiente 3 es el que contiene mayor masa. Este es el de mayor masa. No. No. Falso. O sea que la opción es la D. La D, sí. El recipiente 3 contiene mayor masa que el recipiente 1. Vean, el vaso 1 tiene igual volumen que el vaso 3, pero eso no quiere decir que tengan igual masa. Claramente en el 3 hay más masa que en el 1, ¿por qué? Acá hay un mililitro de tolueno y acá hay un mililitro de ácido acrílico, pero la densidad del ácido acrílico es mayor que la del tolueno, por lo tanto va a haber más masa de ácido acrílico que de tolueno. O sea que esta es la opción correcta. El recipiente 3 tiene más masa que el 1. Bueno, eso es sobre el concepto de densidad. Bueno, preguntas sobre este. Preguntas. ¿Todo claro? Bueno, te vamos a dejar hasta aquí hoy y el martes terminamos. Nos vemos entonces el martes. No, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hola. Ahora sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!